No, pues el apodo viene siendo de yo de muy chiquito, mi mamá siempre fue la que en este caso pues empezaba a hacerme apodos, a todo, entonces bueno yo a mis hermanos platicaba y en lo que a veces uno de niño pues confunde las palabras, mi mamá empezó a decir, ah bueno, pues él, no sé, bueno, a mí en lo personal no me gusta que me digan Seba, entonces viene también de la mano, dice, ah bueno, no le gusta, entonces vamos a buscar algo diferente, entonces mi mamá no sé cómo se le ocurrió, pero el chiquito empezó a decir Chevy y ya, de la nada, pum, Chevy, 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 crecí y todo, de hecho hasta me conocen más por Chevy que así como tú dices que por Sebastián, entonces siento que la razón por la cual es que me dicen Chevy. Pues yo siempre tuve aquí como máximo referente a Omar Bravo, Omar Bravo siempre, de hecho me tocó en una que otra vez entrenar ahí en aquel tiempo con Almeida que estaba aquí, ya lo veía, de hecho me emocionaba cuando a veces entrenaba con él y siento que él fue mi máximo referente aquí en México, en Europa, la verdad yo siempre me identifico como usted con Luis Juárez, no sé, pero siempre me identifico por el hecho de que es fuerte, de que tiene gol, que es lo importante y siento que es de los máximos referentes en todo el mundo. Pues la verdad, para mí representar a Chivas es un orgullo, siento que es de la, no te quiero mentir, siento que es la mejor cantera que hay en todo México, aquí salen muchos jóvenes así como yo que quieren representar a muerte a su institución y siento que todo el trayecto que me ha tomado, gracias a Dios que he hecho mucho esfuerzo, me ha dedicado para poder tan siquiera tener unos metros en primera. Entonces siento que para mí es un orgullo y así como tú dices en todo México, esperemos que vayan creciendo y que vayan aprendiendo y que vayan apoyando más a la cantera, que es lo que hacen esto en México. Pues yo ahorita lo principal es terminar el torneo con el Trapatillo, otra de mis metas también es ser el campeón goleador, que es ahorita lo que aspiro y también pues quien dice así como dicen todos, pues que no el campeonato de la liga. Y terminar el torneo, el año, ya estando con el primer equipo, si es que. Pues la verdad lo vivimos día a día, siento que ahorita el técnico que está, que es Marcelo Leaño, nos tiene mucha confianza a los jóvenes, él nos ha visto, nos ha visto crecer, nos ha apoyado. Entonces siento que ahorita es la oportunidad de muchos de nosotros que tenemos que aprovechar porque siento que muchos años atrás han dedicado, han dedicado, pero ahorita siento que es el punto en el que ya debemos de tomar esa decisión. Y así como tú dices, la cantera o el Trapatillo son el punto en el que brinca esa primera división. Entonces tenemos que aprovechar para poder, si Dios quiere, pues cada uno tiene sus objetivos y pues cumplirlos, que es lo que está en primera división. Pues la verdad también es el tema del equipo. Siento que año tras año me ha tocado muy buenos jugadores, muy buenos compañeros, siento que gracias a ellos también soy lo que soy ahorita. También el tema de los técnicos también me han apoyado, me han ayudado mucho. Entonces siento que a través de ellos yo puedo tener mi mejor nivel y es por eso que gracias a Dios estoy como estoy ahorita. Gracias.